Bien, para este video vamos a desarrollar un ejemplo de un electrón acelerado que entra en un campo eléctrico uniforme formado por un par de placas de longitud L cuya carga en la placa de abajo es positiva y en la placa de arriba es negativa entonces nuestro campo irá hacia arriba en la dirección vertical si tomamos un sistema de coordenado YX entonces tendremos que el campo está dirigido hacia Y positivo vamos a suponer que el electrón entra a nuestro campo con una velocidad inicial que va dirigida hacia el eje X positivo y su magnitud es 3 por 10 a las 6 metros sobre segundo la magnitud del campo es E igual a 200 N sobre Coulomb y la longitud de las placas es igual a 0.1 metros la idea es hallar la aceleración del electrón cuando entra a este campo para ello entonces vamos a utilizar la ecuación F eléctrica igual a Q por E Q es la carga E es el campo eléctrico y eso lo vamos a relacionar con la segunda ley de Newton que es masa por aceleración para nuestro ejemplo vamos a tener que según el movimiento que describe el electrón la velocidad en X la velocidad inicial en X o la velocidad es constante es decir no hay aceleración en el eje X mientras que en el eje Y si va a haber aceleración entonces en última lo que vamos a calcular es la aceleración en Y es decir que debemos calcular las fuerzas la sumatoria de fuerzas en el eje Y y pues eso sería igual a la masa por la aceleración en Y entonces si despejamos de nuestra ecuación la aceleración vamos a tener la aceleración en Y en nuestro caso va a ser igual a E E es la carga del electrón así la vamos a denotar como es negativa ponemos el menos por la magnitud del campo eléctrico y como dijimos en un inicio está en dirección positiva en el eje Y sobre la masa del electrón entonces si sustituimos los valores vamos a tener que la aceleración en Y es igual a menos recordemos que la carga del electrón es 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb 10 a la menos 19 coulomb lo multiplicamos por la magnitud del campo que es 200 newton sobre clon y divido la masa del electrón que es 9.11 por 10 a la menos 31 kilogramos entonces calculamos la aceleración en Y que estaría como menos 3.51 por 10 a la 13 metros sobre segundo al cuadrado de esta forma entonces estaría ya la aceleración del electrón en un campo eléctrico uniforme ¡Gracias!